Gases y flatulencias. Plantas e infusiones para combatirlos. Son muchas las causas que pueden generar los gases y flatulencias. Es importante tener en consideración el hecho de su recurrencia. Puede que el estrés o el hecho de que algún alimento nos caiga mal al estómago nos genere gases de forma puntual un día, pero cuando estas flatulencias son recurrentes, hemos de tener en cuenta las posibles causas que veremos más abajo en este video. Estas son algunas causas frecuentes y comunes de la producción excesiva de flatulencias y gases a la hora de ingerir alimentos. Exceso de alimentos ricos en fibra. Alimentos como las coles y ciertas verduras causan exceso de gases. Lo mismo ocurre con las legumbres, sobre todo cuando no se consume con frecuencia. Consumo de laxantes. Enfermedad intestinal como la intolerancia al gluten. Intolerancia a otros alimentos como la lactosa. Colon irritable. En este video también te hablaremos de algunos trucos o hábitos que pueden incorporar para evitar este molesto problema. Anís verde para los gases. Si has tenido hijos, seguro que ya habrás oído hablar o habrás usado el anís verde, que es una de las plantas ideales para reducir las flatulencias y mejorar la digestión. El anís verde es carminartivo, tonifica las funciones estomacales, es muy digestivo y combate muy bien las putrefacciones del aparato digestivo, que en muchos casos son la causa de los gases y el dolor de estómago. Para usar el anís verde como remedio natural contra las flatulencias, haz una infusión añadiendo 3 gramos de anís por una taza de agua. Cuando rompa a hervir, déjalo reposar unos minutos y luego tómalo después de la comida. Hinojo para la flatulencia. El hinojo es otra de esas plantas efectivas para combatir el aire y los gases en las comidas. Además, ayudar a mejorar la digestión. El hinojo es saciante y laxante, lo cual es perfecto si deseas bajar de peso o reducir las ganas compulsivas de comer por la ansiedad. Además, sus principios activos son espectorantes, lo que viene muy bien en caso de tos. También tiene un suave efecto diurético en caso de retención de líquidos, problemas de hipertensión o hiperglucemia. Para utilizar esta planta como remedio para los gases, haz una infusión añadiendo una cucharadita de semillas de hinojo por una taza de agua. Puedes tomar una taza después de cada comida. Manzanilla, la gran digestiva. La manzanilla es tradicionalmente una planta muy utilizada en las familias para mejorar las digestiones. Es un gran tónico intestinal y regula el tránsito. Sienta muy bien en caso de digestiones pesadas y alivia las ganas de vomitar. Es fácil encontrar la manzanilla en sobrecitos ya preparados, por lo que tomar una infusión resulta muy sencillo. Para usarla en caso de gases, simplemente toma una taza con una infusión de manzanilla después de las comidas. Otras plantas digestivas. Estas son otras plantas fabulosas para gases y para mejorar la digestión en general. Menta, artemisa, mejorana, comino, angélica, boldo, jengibre y diente de león. Gracias por ver este video. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Solo debe estar un clip en el botón suscribirse y luego a la campanita. Así recibirás las notificaciones de nuevos videos. No olvides compartir con tus amigos.